Saludo con gusto esta mañana a Melitón Sánchez Durazo, delegado de Bienestar en Hermosillo. Ya hay puntos de vacunación, hoy 24, hoy se arranca y hasta el 4 de febrero se aplicará la vacuna de refuerzo con AstraZeneca. Recuerde que es general, la de refuerzo es AstraZeneca para todos, a la población de 40 a 59 años en 8 sedes en Hermosillo. Vamos a platicar sobre también dudas de tarjetas bancarias para la pensión de adultos mayores, pero lo vamos a dejar en segundo tema. Melitón, buenos días. Clarina, muy buenos días. Gracias por la invitación. Y sí, andamos aquí ya a punto de comenzar ya en nueve minutos la jornada de vacunación para los adultos mayores de 40 años. En este caso, aquí en lo que fue la región de Hermosillo y por la magnitud de la población, hemos hecho una programación de dos semanas para poder cubrir esta cantidad de personas. Esta semana comenzamos con los adultos mayores, bueno, con las personas de 50 a 59 años, la próxima semana de 40 a 49 años y empezamos el día de hoy con aquellos de edad más avanzada que son de 59 años. De mayor a menor, de mayor a menor nos vamos a ir. De mayor a menor hasta el jueves y el viernes damos oportunidad a las personas que se encuentran en la situación de rezago en cuanto a la vacunación. Hay que recordar, son ocho puntos en el caso de Hermosillo. Aparte, está otra vacunación desfasada, digo desfasada, pero en el rango de edad de 15 a 17 y personas rezagadas en la zona rural que ahorita se la decía. Pero aquí en Hermosillo, para las personas de 58 a 59, Melitón, son ocho puntos de vacunación. Sí, así es. Estamos nuevamente replicando los puntos que han tenido mayor respuesta, que tienen mejor capacidad y que se prestan más por la dispersión de las zonas. Estamos en el casino del Ayuntamiento al Norte, en el gimnasio de la Universidad Estatal de Sonora, en el Centro de Usos Múltiples, en el Zoom de la Cuarta Zona Militar, en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, en el Teatro Cobás Villa de Ceris, en el gimnasio Ana Gabriela Guevara y en el Parque Industrial de la Ford. Todos estos puntos estarán de ocho de la mañana a cuatro de la tarde toda esta semana y la próxima semana, salvo Ford, Ford va a estar de ocho de la mañana a una de la tarde y ahí estaremos con mucho gusto recibiéndole. Muy bien, entonces recordar, ¿y qué pasa? Hay un orden, nos han estado preguntando qué pasa si me toca hoy la vacuna o no puedo ir, o si me toca el miércoles y quiero ir hoy. La respuesta es que no hay que anticiparnos y si no pudo hoy, pues va el viernes que es para personas en rezago, ¿no? Sí, así es, estamos dando la oportunidad el viernes precisamente para aquellas personas que hayan perdido la oportunidad de vacunarse al momento que le tocaba, incluyendo también adultos mayores de 60 años que no pudieron en su momento acudir a vacunarse y aquellos jóvenes que no pudieron acudir en esta semana anterior, se les está dando la oportunidad los próximos dos días viernes. Es importante recordar, Melitón, que para todos la vacuna de refuerzo, en este caso la tercera dosis, pues es AstraZeneca o únicamente el refuerzo es AstraZeneca o están poniendo también Pfizer. Para los adultos mayores se estaría colocando, se estaría aplicando el refuerzo acorde a la vacuna que esté disponible en el momento y que está indicando el sector salud. La que se ha venido manejando para, en el caso de población abierta para las personas mayores de edad, ha venido siendo AstraZeneca. Y en el caso de Pfizer, de jóvenes menores de edad, es el biológico de Pfizer. Sin embargo, ahorita el refuerzo va en la etapa de 40 años hacia adelante. Ok, y es AstraZeneca. Hay mucha gente que no, ya me, la segunda me la puse ahora en diciembre, me la quiero poner, es rigurosamente cinco meses tienen que haber pasado para poner la vacuna, la tercera dosis, la de refuerzo, porque esto te piden el certificado o bien los dos comprobantes de vacunación para aplicarte la tercera. Y si es, si te estás anticipando, pues si no, si no cumples con los cinco meses, simplemente no te la ponen, ¿no? Sí, así es. Quienes se han llevado el programa acorde al plan que hemos manejado y que manejamos el año pasado, recordarán que los últimos días en los que se aplicaron la vacunación segunda dosis en la población que estamos ahorita aplicando refuerzo fue alrededor del 27, 28 de agosto. Entonces, ahorita, precisando los cinco meses, todas aquellas personas son para aquellas personas vacunadas hasta el último día de agosto del dos mil veintiuno. Entonces, quienes acudieron en su momento en el plan entran dentro de este refuerzo. Quienes aún no lo cumplan, les pediríamos esperar una vez pasados los cinco meses acudir con el refuerzo que se esté aplicando en ese momento. Es decir, suponiendo que ya terminemos esta etapa de 50, 40 y vengan los de 30, ahí con ellos podrán aplicarse el refuerzo. Sí, había una persona ahorita que me decía, Karina, mi esposo se vacunó el ocho, la última vacuna es septiembre. Le digo, pues me salen las cuentas que tendría que vacunarse en marzo o en febrero, cuando menos, pero ahorita sí está anticipado. Entonces, hay que contar, podrían aplicarse la vacuna de refuerzo a todos los que se vacunaron la primera y segunda antes del 31 de agosto. Ese es como el rango. ¿Antes de cuándo, perdón? Antes del 31 de agosto, dijiste, ¿verdad? Sí, así es. Antes de... Si te vacunaste ya en septiembre, todavía no te toca. Todavía no se puede aplicar y pues es en base al alineamiento que también aquí la Secretaría de Salud nos indica. Y también para las segundas dosis tienen que haber pasado días. Por ejemplo, nos ponían acá para la primera dosis, para personas mayores de edad que aplicaron su primera dosis antes del 3 de enero de 2021. O sea, yo me puedo poner una segunda dosis si me apliqué antes del 3 de enero la primera en el caso de Pfizer. Y en el caso de AstraZeneca, personas mayores de edad que aplicaron su primera dosis a AstraZeneca antes del 29 de noviembre, podrán aplicarse la segunda dosis, ¿correcto? Sí, así es. Ahí traigo un pequeño error en la fecha del 3 de enero. Es el 3 de enero del 2022. Sí, dice 2021, sí es cierto. Así es. Bien. Vamos con unas preguntas, si te parece rápidamente, Meritón, para resolver dudas. Por ejemplo, nos dicen por acá. La vacuna es la tercera dosis, según me tocará mañana, tengo 55. Bueno, esta persona se vacunó en agosto. Si le toca, ya lo resolvimos. Por acá nos dice, buenos días. Entiendo que los viernes son para rezagados, pero de esa edad, 40, 49 o 50, 59, nos preguntan. Por ejemplo, si yo estoy en 40, 49, si soy rezagado, ¿puedo ir este viernes o me toca nada más únicamente hasta el otro viernes? En el caso de rezagados, se está atendiendo a los adultos mayores de 60 años. En el caso de que alguna persona vaya por su primera dosis, que se encuentre en estado de rezagado, mayores de edad pueden acudir ya a partir de ahora del viernes. Ok, cualquiera de los dos viernes aplica, no tiene que esperarse al otro porque como tiene 40, no, en este viernes para rezagados también y el otro viernes aprovecho. Sí, así es, para primeras y segundas dos. Por acá nos dicen, quiero preguntar, después de cuánto tiempo de haber tenido COVID se puede poner la vacuna. Mi hija tiene 16 años, salió positiva el 7 de enero y ya tenía una dosis, pero le falta la segunda. Me gustaría saber. ¿Cuál es el criterio que están manejando ustedes? Bueno, esto sí, ya es el sector salud quien lo revisa. Lo que hemos nosotros estado sufriendo es que a partir de los 30 días de haber terminado con los síntomas ya salido de COVID, pueda acudir en la jornada que se esté llevando a cabo, o si no hay jornada, a lo mejor acudir a algún centro de salud para que corrobore si ya puede aplicarse la vacunación, pero se recomienda no antes. Sí, se recomienda no antes porque pues trae los anticuerpos y el doctor nos ha explicado que es benéfico o son mejores los anticuerpos que te deja la enfermedad, que la vacuna, etcétera, etcétera. Y que si te aplicas en ciertos días, en los cinco días posteriores, puede generarte una inflamación o reanudar o retomar la inflamación. Esto no lo ha explicado mucho el médico, pero sí siempre dice el alergólogo que son como un mes más o menos. Digo, mérito, no es médico, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay que revisar con el médico de cada persona. Por acá, Karina, a mi esposo le toca hoy y a mi mañana. ¿Podremos ir mañana los dos? Nos dicen. Sí, así es. Pueden acudir el día de mañana los dos. Por acá, si no podemos ir el día que nos toca la vacuna por edad, ¿podemos ir otro día? Siempre y cuando no adelantarse, sino si puede ir cualquier día posterior, ¿correcto? Sí, así es. Así es, en efecto. A ver, por acá Armida nos dice, mi esposo se vacunó el 8 de septiembre, es la que te decía. La segunda dosis, ¿ya le toca la tercera? No, ¿verdad? Le toca hasta marzo. No, así es. Le toca más adelante. Hay que esperar ya cumplidos los cinco meses. Yo salgo fuera mañana y regreso domingo, ¿me podría poner la vacuna hoy? Tengo 53. En el caso de la persona regresando el domingo, puede aplicársela con la próxima. La otra semana, ¿verdad? Con la otra semana, sí. Esta próxima semana. ¿Cómo? Tengo preguntas por acá. Por acá confirmado. ¿Viernes refuerzo para mayores rezagados de sesenza? Ah, sí, ya, ya. Por acá, yo me vacuné una segunda dosis el 7 de noviembre. ¿Ya me toca la tercera? No, ¿verdad? No, antes, todo lo que sea antes de septiembre. Yo me vacuné 11 de noviembre, segunda dosis, todavía no le toca. No le toca. Recuerde que la tercera dosis se la pueden aplicar aquellos que se vacunaron antes del 31 de agosto. Todos los que se vacunaron en agosto todavía alcanza. ¿Qué documentos tengo que presentar para vacunarme o tengo que registrarme, nos dicen, para acá, si es dosis de refuerzo? Hay que ingresar al portal de mivacuna.salud.gov.mx. Vamos a ingresar con nuestra CUR. Nos va a arrojar el formato de refuerzo. Ya viene nuestra información puesta ahí, nuestra información general. La imprimimos y lo llevamos a la mano junto con los documentos de la vacunación anterior, los comprobantes de vacunación anterior o el certificado en su estética. Por ejemplo, acá es una persona, Karina, yo me puse la vacuna en mayo del año pasado. Necesito sacar nuevamente el documento para la tercera vacuna. O sea, no se ha puesto el refuerzo esta persona. Tiene que entrar, como dice, con la CUR, imprimir y llevar o bien presentar el certificado de vacunación. Yo me puse la segunda dosis en agosto y tengo 47 años. Nos ya toca, sí, pero la próxima semana, ¿verdad? Pero la próxima semana. Así es. Ok. Por acá, Karina, mi hermano, por decir, no se puso la segunda dosis. ¿Crees que se la puedan poner? Claro que sí. El viernes. Si nos recuerdas, ¿quiénes se pueden vacunar este viernes y el próximo, Melitón, por favor? Sí, en este viernes estaríamos recibiendo a todo lo que es adultos mayores de 60 años que no pudieron acudir a aplicarse la vacunación de refuerzo, a todos los, a las jóvenes de 15, 17 años que no hayan podido acudir por su primer esquema de vacunación, a las personas mayores de edad que no hayan comentado un esquema de vacunación, que no se han aplicado ninguna vacuna al momento, y al igual la segunda dosis para las personas de AstraZeneca que se hayan aplicado su primera antes del 29 de noviembre del año pasado, o bien a las personas que se aplicaron su primera de Pfizer antes del 3 de enero de este año. Ok. Por acá nos dicen, en mi registro sale una leyenda que tengo que esperar seis meses a partir de mi segunda dosis para el refuerzo de los 40-49. Igual puedo ir. Se vacunó en agosto. Pues ya puede ir, pero el sistema no la deja registrarse, Melitón. ¿Tendría que presentar aquí los dos comprobantes de vacuna o el certificado, aunque no se registra a través de la página? No, quizás sea un mensaje nomás de informativo, pero sí, es imprimirlo. Si la persona trae sus dos comprobantes y la última vacunación cuando cerró su esquema fue antes del 31 de agosto, no va a tener ningún problema. Mi esposo se puso la primera dosis de Pfizer. ¿Cuándo podrá ponerse la segunda? Nos dicen por acá, respuesta. A ver, la pregunta es cuándo se puso la primera, ¿verdad? Sí, ya posterior a los 21 días. Si él hace ya más de 21 días que se aplicó su primera dosis Pfizer, es llevar el comprobante a la mano, el expediente, imprimirlo, y él estaría entrando en la parte de... El próximo viernes. Segundas dosis en los... Fue a acudir el día viernes. Muy bien, bueno, no tengo mucho tiempo ya. Rápidamente, Melito, tenemos muchas dudas. De hecho, acá en Facebook la gente nos está preguntando que algunas personas les están entregando ya la tarjeta, pero nos dicen que sí, cuánto tiempo tienen que esperar para poder hacer uso del recurso, porque ha llegado gente de becas que no les han depositado desde diciembre que les entregaron, bueno, ya el tema más bien electrónico de los jóvenes de preparatoria, pero también adultos que ya les entregaron la tarjeta y nomás no les llega el depósito. ¿Cómo estamos con esta situación rápidamente, por favor? En la parte de entrega de tarjetas, vamos muy bien. Hemos tenido muy buena participación. Todavía incluso el día de ayer, domingo, se estuvo entregando tarjetas. Continuamos toda esta semana y parte de la próxima semana. Hay que revisar los mensajes de texto, del celular. Hay que ingresar al portal de pensión.adultosmayores.bienestar.gov.mx. Ingresamos también a nuestra CUR y nos dice la situación. Si ya nos arroja fecha reciente, hay que acudir, o incluso si nos arroja una fecha anterior que no acudimos en nuestro momento, pueden acudir a las oficinas de Pedro Moreno, en Pedro Moreno 68, aquí en la Colonia Las Palmas, y ahí les podemos apoyar si ya se les pasó la entrega de su tarjeta. Si están ahorita en fecha, acuden al lugar donde les coloca ahí, y ya en el lugar, una vez que les entregan la tarjeta, les dan las especificaciones técnicas, por así decirlo, de que tarda alrededor de 30 días en activarse la tarjeta, en lo que se vincula y pasa todo el proceso de vinculación de aquí a México. Muy bien. Si gustas, Melitón, ya como parte del noticiero, casi casi igual en la semana retomamos el tema. Hablamos solamente de adultos mayores y del pago, si te parece. Muy bien. Porque hay muchas dudas y no me alcanzo. O sea, de verdad es muy difícil combinar vacunación más adultos mayores, porque en sí cada tema es agotador con tantas preguntas o dudas. Entonces, podría ser el miércoles, si te parece, según como anden tus tiempos. Sí, claro, el miércoles con mucho gusto. Ahorita también la invitación a los adultos mayores que cobran por medio de efectivo. Estamos en el Centro de Usos Múltiples de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Pueden acudir el día de hoy. Ya estamos por ahí. Vamos a estar ahí hasta el día sábado. Y posteriormente, la otra semana, nos vamos al hábitat las minitas. Ok. Me dicen por acá, ¿me recuerdas para las personas que no han recibido su certificado COVID? Correo, dato, teléfono, por favor. Sí, pueden mandar al correo. Si traen alguna situación o un problema para poder tramitar su certificado, mandan al correo correccióndatoshmo.com. Ok. Belitor, muchísimas gracias. Bonito día. Gracias, Karina. Buen día. Saludos. Bye, bye. Saludos.